alquilar estando acá, si cuando te vengas aún no lo has alquilado o es fácil? No, o sea, mi amiga tiene que hacerlo antes, ¿no? Y el tuyo, allá donde tú vives. Sí, voy a empezar buscar eso la próxima semana. Mi madre va a ayudarme a limpiar un poco y voy a tomar unas fotos y después voy a hacer como un anuncio y ya. ¿Dónde lo publicas? ¿Por cuál medio? No es como, no la conoces. Es como nacional, como local. Sí, también se puede usar grupos en Facebook, lo he usado también. Pero es como, voy a intentar otra plataforma esta vez porque es como, es mucho trabajo encontrar como una persona normal. Están interesados, hablan mucho, tienen como preguntas totalmente idioticas. Es como, sí, aprendes rápido que la humildad no hay mucha esperanza, ¿no? Entonces, eso, este proceso me molesta cada vez, en serio. Y personas que sean cumplidas con los pagos, ¿no? Porque, ay Dios, hay personas que se demoran mucho en pagar. No sé cómo sea eso, pero sería mejor si tú puedes hacer o alguna aplicación para que haga como un débito automático. O sea, como para que... Yo siempre pide un depósito, un alquiler, un mes de alquiler antes. Entonces, antes que venga la persona, tiene que pagar un alquiler, un mes y un depósito. Entonces, hay dos directamente. Y con eso, tiene un poco de dinero para el valor de tus muebles y todo eso, ¿no? Bueno, y entonces, aquí te vienes sin nada y te vas a dormir en un colchón. Sí, tengo que comprar algo. Voy a comprar algo usado, una cama o algo así. No me importa. Algo con cucarachas. Voy a dormir con ellas. Ay, yo no te creo. Yo no te creo. No te creo. Tú dices que vas a vivir como pobre, pero tu pobreza no va a ser tan pobre. Estoy segura. En comparación con mi habitante, como un muy, muy moderno, grande, de dos habitaciones, un minuto caminando a toda la fiesta, va a ser, definitivamente, mi experiencia va a ser mucha diferente esta vez. Exacto. Entonces, tienes que cambiar de zona, de sector, y hacia qué lado. Sí, claro. Claro, ya decidí. Buscamos en otras zonas que, en las comunas. Sí, una zona que no, que es cerca de Poblado o Laureles, porque también necesito acceso a los eventos, ¿no? Entonces, sí, hay varias opciones, ¿no? Laureles, en Laureles vive una amiga mía. Es bonito. Sí, sí, siempre estaba allí en Laureles. ¿Pasó algo? No, ahora normal, otra vez creo. Ah, bueno, porque es que tengo una amiga que vive en Medellín y ella me cuenta como cosas de los sectores de allí, los lugares donde puedes encontrar los mejores restaurantes, bares, todo eso. Y, digamos que la posición socioeconómica de ella está en un nivel medio, medio, normal, no es que sea pobre. y me mencionaba esta zona también de Laureles. Entonces, por eso te digo, en tu mente tú crees que vas a vivir como pobre, pero para nosotros acá es una clase media. Sí, pero es como mi forma de bromear un poco, pero es como mi estándar en comparación con antes va a ser mucho más bajo como vivir en un lugar sin televisión, sin cosas, solamente una cama, un escritorio con poco lujo, o sea, no va a ser algo impresionante sin duda. Y no puedo gastar mucho, ¿no? Al inicio, al menos, necesito ver que llega un poco fuentes, ¿no? Entonces, voy a enseñar en línea y buscar estudiantes como... ¿Tú enseñas en línea por medio de qué plataforma? El mismo como yo. Y no utilizas, hay otra, ¿no? Hay otra, hay otra. Hay varias. Sí, pero creo que la de nosotros es la mejor, pues, en muchas cosas. Y, ay, oye, yo no sé, a mí me causa, no sé, tú ya no vas a volver, tú te quieres quedar a vivir aquí, o sea, ya es tu proyecto de vida, ¿sí? Sí. Entonces, en cuanto a tu trabajo que tenías, ¿tú renuncias o ya renunciaste? No, mi, mi contracto, o sea, no había más días, fue como algo temporal, ¿no? Hasta que medio junio, entonces, no tenía que renunciar y luego como yo empecé a buscar trabajos y la primera que yo busqué fue a una entrevista, tenía el trabajo, querían darme el trabajo, pero yo dije no porque querían darme un salario, salario menos que yo tenía. Entonces, yo dije no, a la verga con eso. Y yo piense como, no, eso es como un signal del Dios que en vez de ser muy pasivo, porque mi plan fue ahorrar cinco años y no sabes qué pasa en el mundo, el mundo va más y más intenso, el dólar está muriendo, o sea, eso es muy claro, entonces, ahorrar mucho dinero y por cuatro años y después la economía, mejor estar en Colombia si el mundo vuelve loca, al menos estoy en el lugar donde quiero estar y si yo puedo, o sea, solamente pagar mis gastos mientras estoy creciendo YouTube, etc., es suficiente bueno para mí en el momento. Pregunta, 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 Juan, cómo, bueno, a tu modo de ver, desde tu perspectiva, cómo ves el crecimiento de tu canal en este momento? O sea, el más grande ya estoy cansado de eso, porque no, es como, no hay vida en lo más grande, pero los otros dos hay mucho, mucho crecimiento. ¿A qué te refieres con que no hay vida, digamos, casi no hay vistas, visitas? Sí, exacto, estoy, es como algo pasó, creo, no sé si es porque he subido diferentes contenidos o si es por YouTube que, me dieron como un strike, una amenaza durante COVID, cuando hablaba qué pasó durante, entonces puede ser que han puesto como un límite de las vistas, porque es, el compartimiento es muy extraño de los videos en este canal, puedo subir literalmente el mismo video en otro canal que tiene 25% de los suscriptores y tiene como 5 veces 10 meses de las vistas, ¿no? no hay un sentido, no hay un sentido, entonces tengo los dos, una que yo tengo con mi amiga que ha crecido a 800 algo en 6 meses y hay la otra que yo empecé donde es como el video, el link, que donde tengo 350 en un mes solamente, entonces esta, suscriptores, sí, en un mes literalmente, wow, oye, increíble, increíble, sí, porque yo, yo cuando inicié en YouTube pues no tenía nada de conocimiento absoluto, nada, y tampoco sabía de estrategias, o sea, nada, nada, pero ahora pienso abrir otro canal un poco más enfocado con un nicho, un...